Bienvenidos a mi canal vamos al punto. Hoy les traigo uno de los trabajos más efectivos y solicitados que hay para desesperar a esa persona y que te busque para entrar en sus pensamientos. El poder que activará este trabajo es creer en lo que haces. Lo puedes realizar cualquier día a cualquier hora y no necesita luna. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien vamos al punto. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Lo primero que tienes que tener a la mano es un cigarro de cualquier tipo como lo ves acá, un bolígrafo de color rojo y un cerillo de madera. Muy bien amigos comencemos. Lo primero que haremos es tocar el cigarro. Para que tenga toda nuestra esencia. Tócalo con tus dedos. Caliéntalo con tus palmas. De esta manera. Luego vas a escribir en el cigarro solo el nombre de tu persona amada. De esa persona que quieres desesperar. Y vamos a escribir desde el filtro hacia este lado. Hacia donde está la punta. En mi caso pondré Carla. Hazlo con mucho cuidado para no romper el papel. Así. Después giramos el cigarro y vamos a escribir nuestras peticiones. Por ejemplo, búscame. 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 Lo vuelves a girar y pondrás piénsame. 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 Para el nombre. Y aquí los deseos. Ahora vamos a humedecer de saliva nuestro dedo índice. Con el que señalamos. Le puedes aplicar un poco de saliva o te puedes chupar el dedo. De esta forma. y le vas a aplicar al nombre lo giras y también le vas a aplicar a los deseos de esta forma vuélvelo a girar y le sigues aplicando solo un poco solo es para humedecerlo luego te pones el cigarro en la boca y lo enciendes y apagas el cerillo de esta forma el fuego nunca se sopla muy bien amigos a continuación haremos lo siguiente por cada jalada que le des al cigarro dirás estas palabras de poder así como se consume este cigarro así y acá dirás el nombre de tu ser amado así te consumirás de amor por mí diremos estas palabras hasta que se consuma todo el cigarro el humo y tu aliento hará que despeje todos sus pensamientos de duda hacia ti para que tu imagen se le venga a la mente y decida buscarte recordemos que para esta clase de hechizos tenemos que estar en un momento a solas y enfocados en qué es lo que deseamos porque eso es lo que nos devolverá el universo en este momento voy a cortar la imagen para no hacer tan largo el vídeo ahora que haremos con las cenizas y el filtro lo vas a tirar en tierra puede ser en una maceta jardín o campo si lo hiciste con mucho sentimiento verás como esa persona especial te buscará por cualquier medio muy bien amigos hemos terminado no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto